El Lienzo de una vida. El homenaje de Marrón a Modigliani. En el popular programa El hormiguero, el entusiasta residente de la ciencia y el arte, Marrón, reveló un impresionante homenaje a Amedeo Modigliani. Con su característico entusiasmo y pasión, Marrón capturó la esencia del artista italiano. Usando la forma humana como un lienzo viviente, Marrón iluminó la vida y obra de Modigliani para una audiencia moderna. La técnica de proyección de imágenes sobre cuerpos humanos añadió una dimensión única y vibrante a la presentación. El momento de este homenaje es particularmente conmovedor. La audiencia no pudo evitar sentirse profundamente conmovida por la representación visual y emocional. Coincide con el esperado estreno de una nueva película biográfica sobre Modigliani, dirigida y protagonizada por Johnny Depp. Esta película ha generado mucha expectación y curiosidad entre los amantes del arte y el cine. El homenaje de Marrón sirve como un preludio apropiado para esta exploración cinematográfica del legado de Modigliani. La conexión entre el arte visual y el cine crea una experiencia enriquecedora para el público. Al proyectar imágenes sobre una forma humana, dio vida a la obra de arte, destacando la emoción cruda y la humanidad que caracterizan los retratos de Modigliani. Esta innovadora técnica permitió a la audiencia experimentar el arte de una manera completamente nueva y emocionante. Pintando con luz. Proyectando el legado de Modigliani. Marrón es reconocido por su uso creativo de la tecnología en sus proyectos artísticos. Para este homenaje a Modigliani, empleó proyecciones de alta tecnología para mapear las pinturas del artista en una modelo en vivo. El resultado fue una exhibición cautivadora de luz y color que dio vida a las figuras icónicas de Modigliani. El enfoque de Marrón trascendió los límites tradicionales de la apreciación del arte. La interacción de luces y sombras enfatizó los rasgos alargados y los ojos expresivos que definen sus retratos. Un legado grabado en el tiempo. La influencia duradera de Modigliani. Amedeo Modigliani, aunque su vida fue trágicamente truncada, dejó una huella imborrable en el mundo del arte. Sus retratos, caracterizados por formas alargadas, líneas elegantes y ojos cautivadores, cautivaron al mundo del arte. El estilo único de Modigliani se inspiró en diversas fuentes. Fue influenciado por la escultura africana y las obras de los maestros del Renacimiento. Sus retratos exudan una elegancia atemporal y una profunda emoción. Las contribuciones artísticas de Modigliani se extienden más allá del retrato, ya que también fue un hábil escultor. Más allá de las pinceladas, la vida tumultuosa de Modigliani. El genio artístico de Modigliani estaba entrelazado con una vida marcada por la pasión y la tragedia. Su obra, caracterizada por retratos alargados y figuras estilizadas, reflejaba su visión única del mundo. Era conocido por su estilo de vida bohemio, sus tumultuosas relaciones amorosas y sus luchas contra la pobreza y la enfermedad. A pesar de sus dificultades, su dedicación al arte nunca flaqueó. Nacido en Niborno, Italia, Modigliani se mudó a París en 1906 para perseguir sus aspiraciones artísticas. París, con su vibrante escena artística, se convirtió en el escenario perfecto para su desarrollo creativo. Rápidamente, se sumergió en la vibrante comunidad artística de la ciudad, entablando amistad con artistas como Pablo Picasso. Estas conexiones influyeron profundamente en su trabajo y en su vida personal. La vida personal de Modigliani estuvo marcada por intensas relaciones amorosas, sobre todo con Jan y Butern. Su amor fue apasionado, pero también lleno de dificultades. Su historia de amor fue trágicamente truncada por la muerte prematura de Modigliani a causa de meningitis tuberculosa a la edad de 35 años. Jan, devastada por su pérdida, se quitó la vida poco después, sellando su destino en la historia del arte. Depp, detrás de cámara. Una nueva perspectiva sobre Modigliani. El regreso de Johnny Depp a la dirección con la película biográfica de Modigliani ha generado gran expectación tanto en el mundo del arte como en el del cine. Esta es una oportunidad única para Depp de mostrar su talento detrás de la cámara, explorando la vida de un artista tan complejo y fascinante. La película, basada en la obra de teatro Modigliani de Dennis McIntyre, promete profundizar en un período crucial en la vida del artista. La adaptación cinematográfica busca capturar la intensidad y la pasión que caracterizaron a Modigliani, ofreciendo una nueva perspectiva sobre su legado. Ambientada en 1916, la película sigue a Modigliani durante 48 tumultuosas horas que culminan en un punto de inflexión que le cambia la vida. Este período fue un momento decisivo que definió su carrera y su vida personal, marcando un antes y un después en su trayectoria. La visión de Depp como director aspira a capturar la esencia del estilo de vida bohemio y las luchas artísticas de Modigliani. Depp se esfuerza por mostrar no solo el genio artístico de Modigliani, sino también sus desafíos personales y su espíritu indomable. La película está protagonizada por Ricardo Scamartio como Amedeo Modigliani, dando vida al artista en la pantalla. Scamartio, conocido por su versatilidad, promete una interpretación que capturará la complejidad y la profundidad del personaje, haciendo justicia a la leyenda de Modigliani. Echos de la forma El estilo inconfundible de Modigliani La obra de arte de Modigliani es reconocible al instante por su estilo distintivo. Sus retratos se caracterizan por formas alargadas, ojos almendrados y una sensación de belleza melancólica. Esta elección estilística, influenciada por la escultura africana, crea una sensación de elegancia y gracia. Los cuellos alargados y las figuras esbeltas evocan una sensación de fragilidad y un aire de otro mundo. El uso de líneas fluidas y elegantes por parte de Modigliani delinea sus figuras con una sensación de ritmo y movimiento. El encanto de la elongación Descifrando el lenguaje artístico de Modigliani Las formas alargadas que definen los retratos de Modigliani han sido objeto de mucha interpretación y debate. Algunos historiadores del arte ven esta elección estilística como un reflejo de la fascinación del artista por la belleza y su deseo de idealizar a sus modelos. Otros ven las formas alargadas como una manifestación de la agitación interior de Modigliani y su lucha contra la enfermedad. Independientemente de la interpretación, el uso de la elongación por parte de Modigliani crea un poderoso impacto visual. Las figuras alargadas atraen la mirada del espectador, creando una sensación de movimiento y dinamismo dentro de la composición. Obras maestras en el tiempo Las creaciones eternas de Modigliani A pesar de que son los dos